Hola amigos de Aguacate House, vamos con otro vídeo, un vídeo rapidito que he estado dándole vuelta al compost para que veáis cómo va la evolución aún a un mes aproximadamente, tres semanas o un mes que empezamos a hacer la pila esta de compost, yo creo que no llega ni al mes la verdad, tenía que haber mirado el eso vamos a comentar los ingredientes que le hemos puesto para que veáis que es una cosa fácil de hacer y que es muy, 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 muy beneficioso para nuestros árboles de aguacate, bueno y para cualquier cultivo si me estás escuchando, cualquier cultivo que tengas, el compost es de las mejores prácticas que podemos hacer después también tenemos el lombricompost, que para mí personalmente es un poquito mejor pero no importa, un compost así como estamos haciendo aquí es de muy, muy buena calidad, muy beneficioso microorganismos, nutrientes y sobre todo mejoramiento de suelo obviamente, ese material que se va humificando en el suelo y nos da que ese suelo suba la fertilidad y en consecuencia suelo más fértil, plantas más productivas que al final es lo que nos interesa, no solo plantas más productivas, plantas más productivas, plantas más sanas perdonad aquí que estaba, se quedó un poco en negro esto, no me acordé de quitarlo en el editor, perdón para que veáis un poco la hojarasca que le estaba poniendo, la hojarasca de, esto es hoja de castañero de monte de aquí de la isla, hoja de castañero, 10 sacos más que tengo aquí para aplicárselos ahora tiene pinillo, vamos con los ingredientes que tiene, para que veáis, fácil de hacer lo hacemos con lo que tenemos, como si solo tenemos hojarasca, solo conseguimos hojarasca con hojarasca solo se puede hacer, simplemente hay que darle humedad, tapar, dar un poco de volteo y al final es una tierra de hojas, no es tan tan nutritiva como este por ejemplo porque tiene más cosas pero también nos serviría de no aplicarle nada, claro que sí podemos barrer las hojarascas si tenemos de algunos árboles y hacer compost y aplicar en nuestro cultivo, ¿qué es lo que tiene este? este tiene hojarasca de diferentes árboles de níspero, nísperero, de higuera, porque son dos árboles que tengo allí en mis árboles de aguacate también, la hoja del aguacate yo se la dejo ahí, yo no voy a estar sacando la hoja del aguacate para subirla a otro sitio que es donde hago el compost para, para, no, la hoja del aguacate se la vamos dejando ahí que ella sola se va, también se va, se va compostando con las lluvias, los serenos de por la noche, todo eso se va compostando ¿vale? entonces, ¿qué materiales tenemos aquí? aquí vamos a volver a ver la hoja, las hojas de castañero, tenemos hojas de castañero que son las que vamos a ver aquí ahora, ahora mismo aquí en la bolsa, perdón por esa parte que se ponga negra, fue un despiste que no me acordé y lo tenía que haber sacado con el editor hoja de castañero, hoja de monte, también hay hojarasca de falla, de loro, de todas esas cosas, entonces, hojarasca de monte, tenemos hojarasca de nísperero, hojarasca de higuera, que son dos árboles que tengo en la, en la, en la finca, cuidado con las higueras, cuidado con las higueras, que son muy invasivas, yo no he sacado esa planta, pues porque es una planta de higuera, eso está desde mis abuelos y me da pena sacarla, pero los dos árboles que están cerca de esa higuera tienen un crecimiento menor y eso es que la higuera, sus raíces son muy muy invasivas y están llegando a los árboles y están consumiendo nutrientes, eso para que lo tengamos en cuenta ¿vale? con el tema de las higueras, entonces, hojarasca de higuera, hojarasca de nísperero, hojarasca de monte, de castaño, con algo de falla, de loro también, hojarasca, pinillo, pinillo, un poco de pinillo compostado, el pinillo hay que tener un poco de cuidado en suelos que son un poco ácidos como el mío ¿vale? porque pueden acidificar un poco el suelo, entonces, supuestamente, supuestamente, una vez, si los compostamos de esta manera no nos da problema, en principio, yo le pongo un poco, pero tampoco es que me guste ponerle mucho, mucho hoja de pino ¿vale? repito, en principio, si compostamos la hoja de pino se equilibra el pH y no nos debería de dar problema, pero la hoja de pino es un poquito ácida, entonces, en suelos, atentos a esto, en suelos de pH alto, suelos alcalinos, viene bien a ser acolchados con pinillo, pinocha, aguja de pino, viene bien ¿vale? en suelos con pH alto, en suelos con pH bajo, no viene tan bien ¿vale? entonces, un poco atentos a esto, repito, supuestamente, porque yo no he medido el pH de las pilas de compost, pero, supuestamente, si una vez compostada esa hoja de pino, no nos daría problema, aún así, a mí me gusta hacer mezclas, no solo de hoja de pino, entonces, ahí vemos un poco de hoja de pino, estiércol de cabra, tiene 7 sacos de estiércol de cabra, y plátano, tiene plátano, plátano, plátano de este de desecho, de las cooperativas de plátanos y todo esto, tiene plátanos también, entonces, una composta que está bastante bien, ¿veis? ¿veis los plátanos ahí, cómo se ven? los plátanos en descomposición, aún así yo pico un poquito los plátanos ¿vale? los pico con un machetillo ahí, más o menos, los pico y voy haciendo capas, y ahí estamos viendo, aquí ya se le dio la vuelta, aquí ya se le dio la vuelta ¿vale? todavía no tiene, no tiene gran gran descomposición, eso yo llevo un mes, a más volteos que le demos, más rápido se va a descomponer, no hay que darle volteo todos los días, no hace falta, porque es un trabajo también, pero al principio, si podemos, si sería bueno darle un volteo a la semana, si podemos, y a partir del mes y medio, podemos alargar esos volteos a dos o tres semanas ¿vale? dos volteos al mes estaría bien, cada dos semanas, y a los cuatro meses, a los cuatro meses tenemos esta composta lista para aplicar, ya lo veréis, ya lo iré grabando ¿vale? ahí lo que estamos viendo ya es la composta volteada, y ahí ya la ha volteado, todavía estamos, eso es muy crudo, eso todavía, pero están las bacterias actuando ahí, eso son bacterias descomponedoras, sin lombrices, bueno, pueden llegar alguna lombriz que haya por ahí por el terreno, pero son bacterias descomponedoras, ahí estamos viendo los plátanos, los plátanos son ricos en potasio y en otros minerales, que para el cultivo del aguacate le vienen bien, ya sabéis que el cultivo del aguacate demanda ese nutriente en cantidades altas, el potasio, aprovecho a decir amigos, curso nutrición, curso carencias nutricionales, quien quiera más información, quien quiera aprender conmigo, cómo abonar, fertilizar los árboles de aguacate, que me hable el whatsapp que está apareciendo arriba en la, en el primer, en el primer, perdón, en las imágenes y en el primer comentario, comentario fijado, también te lleva a hablar, a hablar conmigo directamente al whatsapp, curso nutrición, aprendes de la mano conmigo en un vídeo, si tienes alguna duda me la puedes preguntar, cómo abonar, fertilizar los árboles de aguacate, hablamos de abonos naturales y también hablamos de la nutrición química, mineral, hablamos de todo, no sólo de la parte natural, yo no hago una agricultura 100% orgánica, me ayudo también un poquito de los abonos minerales o como suelen llamar químicos, también hago un poquito de aportes de esos minerales para, pues para tener, intentar tener una mayor cosecha, los abonos minerales, los abonos químicos, si no los utilizamos en exceso, son una buena herramienta, lo que pasa que a veces las personas o los agricultores se olvidan primero de esta parte, de la parte orgánica, que también es muy importante, y utilizan los abonos químicos en exceso, y eso es lo que nos da problemas, por eso tengo el curso de nutrición, para que aprendas a hacer las cosas de la manera correcta, pues nada amigos, así está la pila de compost, a un mes después todavía se notan todos los materiales, todavía se nota eso que está empezando, empezando la descomposición con las bacterias descomponedoras, principalmente el primer mes, mes y medio, lo más que van a actuar ahí al principio son bacterias, después ya empiezan a aparecer, creo que son los actinomisetos estos, y después ya en la última parte, ya en ese cuarto mes, que es cuando ya, pero al cuarto mes ya lo podríamos, ya lo podemos aplicar, haciéndolo de esta manera, con los volteos, una vez a la semana y después pasamos a dos veces al mes, una vez cada dos semanas, en cuatro meses este material ya está listo, con pH regulado, listo para aplicar a nuestros árboles de aguacate, que no nos va a dar ningún problema, entonces una composta tampoco es que lleve tanto, tanto tiempo hacerla, simplemente es mantenerle un poco la humedad, no, no tener, no, que no esté encharcada, no sirve tampoco que esté encharcada, es que esté húmeda, pero que no esté encharcada la composta, vale, y que tampoco se seque, obviamente, simplemente que esté húmeda, darle los volteos, más o menos así como estoy diciendo, y en cuatro meses tenemos un material listo para aplicar a nuestro cultivo de aguacate o para cualquier otro cultivo, si queremos que madure un poquito más, podemos darle más tiempo, pero yo ya lo tengo comprobado, por estos climas por aquí, por Canarias, en cuatro meses tenemos una composta lista para aplicar, amigos, espero que les haya gustado el vídeo, que vuestro cultivo de aguacate vaya bien, y un saludo.